¡Woo! 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 Sentimiento, tonito Sentimiento Si yo me muero, tú no me llores No engañes a la gente con tus dones Y a ti, profesional, no vengas a alegar Que me quisiste como a ningún otro hombre Si yo me muero, será tu culpa Después que te vendiste santa y pura Jugaste con mi amor, jugué sin compasión Yo que el idiota te debajo de la luna Y ahora mi corazón no aguanta ni una gota de dolor Cuando acercas a mi madre y mire usted lo que pasó No se puede dar el alma por completo Ni jugar la última tarde en el amor Y hoy por fin me he dado cuenta Que tan falso fue tu amor Fue tan solo un espejismo en la tercera dimensión Un amor de la reina que juraba del bufón Iba a morirse por su amor Pero no, no moriré Ese gustazo yo a ti no te lo daré Por amor alguna vez Puede que muere en esta vida Por una buena mujer Este sentimiento bonito Como anoche Y ahora mi corazón no aguanta ni una gota de dolor Por no hacer caso a mi madre y mire usted lo que pasó No se puede dar el alma por completo Ni jugar la última tarde en el amor Y hoy por fin me he dado cuenta Que tan falso fue tu amor Fue tan solo un espejismo en la tercera dimensión Un antobo de la reina que juraba del bufón Iba a morirse por su amor Pero no, no moriré Ese gustazo a ti no te lo daré Por amor alguna vez Puede que muere en esta vida Con una buena mujer Juan y Alba Te lo que pasó